Y es una buena oportunidad que salgamos también a los medios a explicar qué estamos haciendo, porque nos debemos también a nuestra ciudadanía decir qué es lo que estamos haciendo también. Sobre todo cuando lo que están haciendo es tan importante y de tan variedad de actividades. Sí, sí, tenemos una actividad, bueno, gracias a Dios, a pesar de la pandemia, pudimos replanificar nuestras actividades y a partir de allí fueron apareciendo nuevas ideas que en el año pasado las fuimos implementando y bueno, hoy estamos trabajando a full, o sea que no a pleno. Es más, yo salgo de acá y yo tengo una reunión después en el parque, una reunión del Consejo de Administración del Parque, en donde lo hacemos vía una plataforma virtual, ¿no es cierto? No sé si se puede decir, pero usamos la plataforma WebEx, que nos cede a nosotros Marandú Comunicaciones. Entonces, eso simplifica también las reuniones como planteamos anteriormente, estamos más comunicados hoy sin tener que trasladarnos a nuestros domicilios. Pero bueno, eso es así, estamos con muchas actividades. Vamos a empezar por esta última, este relevamiento, ¿qué los impulsó a hacerlo? Bueno, a ver Manuel, tendríamos que poner en contexto, porque por allí el relevamiento es una de las actividades que en este momento desarrolla el parque a través de su buro virtual tecnológico. Empezaríamos hablando que es el buro, el buro virtual es un espacio virtual que tiene el parque en donde relaciona a empresas y a consultores. Ese es básicamente lo que hacemos. Entonces se genera la necesidad, sabemos quién puede resolver ese problema y hacemos el contacto. O sea, es una cosa muy sencilla, es decir, no sé si novedosa, pero sencilla y su alimentación práctica y concreta. Bueno, eso es así. Entre algunas de las cuestiones que maneja el buro, se encuentra un área estrictamente de calidad. Es decir que la idea es de promover las certificaciones de calidad de nuestras empresas. Hay muchas empresas que están certificadas en la provincia de Misiones, mucho más de la que nosotros creemos. Pero hace también de que nosotros promovamos y que a su vez acerquemos también a la certificadora. A tal punto que en este momento el parque tecnológico tiene, radicada en forma virtual, que también empezamos con las radicaciones virtuales, de una de las certificadoras más importantes que tiene el país, que es este buroveritas. O sea que lo tenemos dentro del parque y esa certificadora lo que está haciendo es, largando ahora, que ya vamos a hacer los anuncios pertinentes, de cursos de capacitación de auditores internos a empresas y naturalmente el vínculo que tiene con la provincia hoy, el vínculo formal lo tiene a través del parque tecnológico. Eso es un área de calidad. Bueno, asistencia de todo tipo, no solamente de calidad. Y apareció esta otra, que es la promover, porque estamos en la promoción, de lo que sería toda la operatoria, los beneficios impositivos que tiene la ley del conocimiento. Perdón, sí, la ley de economía del conocimiento. Cuando nosotros empezamos a indagar, nos encontramos que tiene cierta complejidad y que era importante que los expertos que tiene el parque, nosotros tenemos también asesores, asesores que están en la incubadora empresa, que tenemos en la incubadora, y que trabajan para el buro de ponernos a estudiar esta cuestión. Es más, como estamos relacionados a través de una red de parques tecnológicos de la República Argentina, en esa red también se están haciendo las capacitaciones para que nuestros consultores también entren a interiorizarse cómo va a ser la operatoria. Tiene cierta complejidad, eso es cierto, pero no es imposible. Entonces dijimos, bueno, esta es la oportunidad que tiene el parque de salir, a promover, a asistir para que las empresas puedan acceder a esos beneficios. Así surgió la idea de la convocatoria. ¿Qué estamos haciendo ahora? Hicimos una apertura de una convocatoria a ver qué empresas tendrían interés en acceder a esos beneficios que pone la ley y de qué manera nosotros podíamos ayudarlos a que hagan sus presentaciones. Esa es un poco simplificando la actividad. Largamos esta convocatoria el 29 del mes pasado y se extiende por un mes. En función de cómo nos vaya en esta convocatoria, seguramente podríamos ampliar después los plazos. Teniendo en cuenta además que los beneficios que impone la ley son de largo alcance también. Estamos hablando de, en términos de 10 años, más o menos lo que plantea la ley. O sea que no es que si hoy no lo hacemos, no lo vamos a poder hacer más. Los tiempos se acortan después. Pero lo tendríamos que empezar ahora. Porque lo importante de esto es que se conozca y que muchas empresas, yo creo que hay empresas de gran porte en la provincia de Misiones, que están en condiciones de acceder. Eso es por el conocimiento que tenemos de cómo están estructuradas estas empresas. Y muchas otras que no lo conocemos, pero que seguramente a través de la convocatoria las vamos a conocer. Perfecto. La verdad es que está interesante porque es una faz informativa y sobre todo práctica y útil para muchas firmas que trabajan en la provincia. Sí, lo que yo quiero es aclarar que no nos quedamos solamente en saber quién necesita, sino que una vez que sabemos quiénes tienen interés, qué necesitan y de qué manera el parque lo puede ayudar. O sea que estamos ahora en la identificación. Pero una vez que nosotros podemos identificarse, bueno, a ver, ¿dónde están ustedes? ¿Qué pretenden ser? ¿Están certificados? ¿Les falta certificar? Bueno, vamos a ayudar a que certifique. ¿Tienen armado su esquema de tal manera de cumplimentar todos los requisitos que impone la ley? Bueno, le vamos a ayudar y vamos a ir haciendo las consultas pertinentes. Esa es la idea. La verdad que está, está, luce y suena muy interesante, digamos. Práctico, nosotros siempre apuntamos a cosas concretas, cosas prácticas, porque son cosas que nosotros después podemos medir también el alcance de nuestras propuestas, porque si no, es como sentarnos en un foro, hablar entre todos y después no quedamos en nada. Es decir, la idea del parque siempre fue, por lo menos en esta administración, decir, bueno, vamos a hacer esto y vamos a evaluar si llegamos o no llegamos. Y si lo hacemos bien o mal también, porque también si lo hacemos mal para corregir después, eso también es importante. Claro. Mencionaba en uno de los, este, de las actividades y como ítem el tema de la capacitación. Durante esta pandemia y haciendo uso justamente de las plataformas, han apostado mucho a la capacitación. Abierta, incluso porque hemos visto, este, el... Mira Manuel, este tema, este tema de la pandemia también sirvió para que, este, seamos más creativos. Este, y también para que, de alguna manera, hagamos uso de las vinculaciones que tiene el parque tecnológico. Voy a, voy a tomar dos temitas acá. Una, que el parque tecnológico es una, este, es una fundación, pero es un parque binacional. Nosotros tenemos nuestra contraparte en Pato Branco. O sea, somos un parque binacional, pero a su vez tenemos convenios con el Parque Tecnológico de Málaga, España. Entonces, cuando nosotros empezamos a planificar esto, también los españoles estaban con este mismo problema y también los brasileros también tenían el mismo problema. Entonces, cuando empezamos a decir, che, ¿por qué no nos juntamos y hacemos cosas que sirvan a Pato Branco, que le sirva a Málaga y nos sirva a nosotros también? Así surgió la idea de los webinars y tomamos algunos temas y decimos, bueno, vamos a empezar a hablar sobre esto. Y tuvimos una serie de charlas que le implementamos el año pasado. Y en esto también quiero agregar otra cosita más. Nosotros estamos participando activamente en el Silicon Misiones. Es decir, que el aporte del parque a ese gran ecosistema que es el conocimiento y que lo maneja el Silicon, nosotros en este momento estamos trabajando muy codo a codo con el Silicon Misiones. Es decir, que eso también nos alienta a que hagamos trabajos y que nuestros socios, en este caso formamos parte de una, no digo una sociedad, es decir, estamos trabajando en el mismo espacio y nos ayudamos. Ayer casualmente tuvimos una reunión de coordinación de trabajo para que también algunas actividades que ellos hagan, también nosotros podamos participar y esto también que normalmente lo hacemos o lo hacíamos solo, también empezamos a invitar al Silicon que trabaje con nosotros. O sea, lo tenemos a Málaga, lo tenemos a Pato Branco, aparece el Silicon y aparece la universidad también. Porque está el INTA la universidad, el INTI, entonces hay una serie de instituciones que se aglutinan a través del parque. Y eso a nosotros nos resultó muy beneficioso y el balance que hicimos fue muy positivo. Y este año empezamos de vuelta. Ya estamos programando para el mes que viene una charla sobre blockchains, que es un tema que se habla mucho, que se habla mucho. Entonces, bueno, ¿por qué? A ver, ¿hay alguien que sabe de este tema? Sí, hay alguien. Bueno, hay que contactarse, ya está la persona contactada, está armando el programa y vamos a alargar. Está bueno, está bueno porque es un tema que no es que se viene, ya está. Ya está. Entonces, a ver, siempre decimos nosotros, tenemos una muletilla que nosotros no somos generadores de reactores nucleares. Nosotros hacemos cosas concretas, sencillas y de trasladar y que eso se pueda utilizar. Entonces, tenemos los pies muy sobre la tierra. Y sabemos que el tiempo de las otras personas es muy valioso también. O sea, si hay alguien que se engancha para escucharnos, es importante que nosotros respetemos también su tiempo. Que no escuche cualquier cosa porque nosotros queremos hacer cualquier cosa. No, queremos hacer esto, nos acompañas, te parece productivo, no te parece, bueno, no lo hacemos. Y con respecto a otra marca también registrada del parque tecnológico que es la incubadora de empresas, de base tecnológica, ¿cómo están trabajando con eso? A ver, el año pasado también en el marco del Silicon Misiones hicimos una convocatoria de proyectos innovadores. Esos proyectos innovadores, se presentaron 18 proyectos, propuestas innovadoras. De esos 18 proyectos quedaron 12. Y esos 12 están ahora en distintos estadios de, digamos, de formación dentro de la incubadora. Tienen que seguir una serie de pasos. Es como si uno tuviera un bebé, lo va adiestrando, lo va asistiendo hasta que se emancipa, hasta que egresa y en ese momento sale una empresa conformada con toda la ley. Ese es un poco el objetivo. El año pasado hicimos una convocatoria y hoy es todo virtual. Porque además teníamos nosotros nuestros boxes que hoy están vacíos. Los boxes donde se alojaban los proyectos que estaban incubando. Bueno, ahora se incuban en sus casas. Y la asistencia se hace a través de la plataforma y las reuniones de los asesores. Esta mañana asistí a una de las reuniones con los asesores. El pasado mañana hay otra y bueno, lo hacemos en un marco virtual. Y bueno, y no me preguntaste eso de las empresas radicadas. Que eso también hay... Esa es la pregunta siguiente, pero me queda una que he quedado pensando. Bueno, sé que es muy variable porque depende del proyecto y demás. Pero ¿cuánto tiempo están en una incubadora? Mira... Sé que es variable, aclaro. Sí, es variable, es variable. Mira, lo normal que se ve en las otras incubadoras, yo considero que es un tiempo excesivo. Hablan de año y medio y dos. Yo creo que hoy tenemos que hablar de seis meses, ocho meses, como máximo. Para que un emprendedor tenga una idea muy clara si su proyecto es posible de integrar una empresa. Si están dadas las condiciones, también condiciones del emprendedor. Normalmente viene sabiendo hacer, pero no tiene la idea de lo que es la empresa. O sea, le falla o le faltan los conceptos empresariales. Que es la venta, es la venta y la cobranza. Porque el proceso termina no solamente con la producción, termina cuando vos vendiste y cobraste. Claro. Para poder reinvertir y seguir creciendo. Bueno, eso es un tiempo que es variable. Y en nuestra incubadora tratamos lo posible que sea lo menos posible. Bueno, ahora sí, las empresas instaladas en el parque, ¿no? Que tienen también su importancia tecnológica. Sí, claro. Que se han hecho muy, muy, muy buenos. A ver, una de las primeras empresas que se radican, el parque tiene, vamos a empezar, el parque tiene un espacio cedido en comodato por el INTA de 50 hectáreas. En un lugar, yo te diría paradisíaco, porque no se ve de la ruta, pero el lugar es un lugar que termina en la cuenca del Seymán. Y realmente es un lugar muy agradable para pasear, es un lugar muy lindo. Allí la idea del INTA es que nos dan el terreno, pero ustedes tienen que erradicar empresas de base tecnológica. Hubo todo un proceso en donde algunas hicieron algunos intentos, otras no. Realmente las condiciones de generar empresas de ese tipo, también el país no acompañó mucho. La economía del país para que esto se... Pero, a pesar de eso, hubo una empresa que se instalaron. Yo voy a nombrar a las más representativas, en este momento hay siete empresas que están radicadas allí. Empezaría por la Biofábrica, que es emblemática. Fue la primera empresa que se radica allí, con todo lo que eso representa. Hoy estuve reunido también con el presidente de la Biofábrica. Ahora viene un proyecto muy importante, que es un proyecto de cannabis. Eso no sé si ustedes están enterados, pero hay un proyecto de instalar allí los viveros para la producción de la flor de cannabis, que después se continúa el proceso para el extracto. O sea, está la Biofábrica. Después está Marandú Comunicaciones también, que está instalado, tiene una antena, con la idea de que Marandú en algún momento se instale completamente. Cosa que está acá en el centro y están viendo la posibilidad que en algún momento puedan realmente instalarse en el predio del parque. La estación de transferencias es una empresa radicada en el parque. Y después tenemos otras empresas más, dos empresas más. Una de ellas, que se acerca con la idea de hacer algunas modificaciones de contenedores marítimos. La idea era decir, bueno, tenemos que hacer unos ecopuntos, unas oficinas. Le dije, bueno, radíquense y empecemos a trabajar como él. Resultó ser un boom en este momento. Esa empresa llegó a construir una escuela en San Pedro, con contenedores. La primera escuela modular del país hecha con contenedores está en San Pedro. Y en este momento está en una segunda distancia, ya de una segunda escuela, en el Soberbio, que es una EPED, con dos pisos. Porque además la otra era a un solo nivel, esta con dos pisos. Llegó a una serie de contenedores y el diseño es muy, muy bonito. Y también ya el parque mismo sale a promocionar para que la Municipalidad de Posadas, ya van a ver, los baños que están instalados en Costa Sur, que son baños hechos en el parque tecnológico. Y los ecopuntos que ustedes van a empezar a ver son hechos en el parque tecnológico. Un producto que en principio era de rezago, se termina convirtiendo en algo habitable, mostrable. Porque además esto también depende del diseño, porque esto, obviamente que hay un departamento de diseño que le ayuda a las propuestas que tiene el cliente, más los materiales, tan caros o tan baratos como uno se pueda imaginar, dependiendo de lo que uno quiere. Tiene toda la comodidad, ahí estamos viendo algunas imágenes. Sí, claro. Es toda la comodidad que se pueda imaginar, digamos. Sí, sí, sí. Es realmente interesantísimo el trabajo que han hecho. Entonces, o sea, innovaron en la idea original que tenían. Sí, la idea original. Y yo creo que esas cosas hay que contar también, porque lo que por ahí no se muestra o no se sabe, porque también las cosas que, los logros también es importante que se sepa. Y otras las cosas que también el parque tiene, y sí, eso en la localidad de San Pedro, el parque tiene una planta elaboradora de compost, sustrato a partir de corteza de pino. Esa era una planta que estaba, bueno, trabajando al 5% de su capacidad instalada. El parque lo tenía prestada a esa planta, recupera y en este momento está trabajando al casi el 60% de su capacidad instalada. Hicimos un convenio con Arauco, porque es a partir de corteza de pino, se hizo un convenio con Arauco y Arauco nos provee ahora la materia prima. Bueno, hoy estamos vendiendo también y estamos haciendo las certificaciones para que el CENASA nos permita salir de la provincia. No era, digamos, un objetivo el parque tecnológico tener una fábrica, pero tuvimos. Y la hicimos andar. Las cosas se dieron así. Se dieron así, nosotros no salimos a competir, pero bueno, lo tuvimos y lo hicimos. Pero bueno, la verdad que tenían muchas cosas para contar. Sí, hicimos un resumen este, Manuel. Perfecto. Y, ingeniero, la última pregunta tiene que ver con, bueno, me trazó así en lo que me contó, los objetivos para este 2021. ¿Qué otros tienen en mente? En este año que, digamos, tenemos una continuidad de pandemia, pero con lo hecho el año pasado, digamos, ya saben cómo adaptarse a esas circunstancias. Bueno, ahora tenemos, iniciamos otra vez el ciclo de charlas. Eso está en plena tarea de planificación. Se está hablando con Málaga de vuelta. El tema de trabajar con los españoles hace que el uso horario sea también determinante. Y a veces el horario que nos toca, que llegamos a acordar, es del mediodía. Entonces tenemos que tener gente que esté dispuesta también a participar de un ciclo de charlas al mediodía. Acá, allá son las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Entonces, pero bueno, hay temas que seguramente lo vamos a hacer, otros no. Y es el ciclo de charlas. Viene el tema de la capacitación, que lo vamos a hacer a través de las, de las, estas empresas que se están radicando, que tienen que ver con calidad. La idea también es de impulsar la radicación de las empresas que hoy, en este momento, están en la etapa de incubación. Que eso también, acelerar para que esas empresas terminen su, este, terminen su, este, su actividad. Y si es posible que se radiquen en el parque. Y después, este, bueno, hay otros proyectos que están dando vuelta, como por ejemplo un parque temático. Tenemos allí un, este, unas 20 hectáreas, que es un humedal, que forma parte de esas, este, 50 hectáreas, que no nos permite erradicar empresas allí, porque el suelo no nos permite. Pero sí, teníamos, tenemos previsto de hacer un espacio verde, este, un parque temático, en donde teníamos previsto, y eso se estuvo trabajando, después abandonamos un poco el proyecto, ahora lo vamos a retomar, que es el de realidad aumentada. Es decir, ¿en qué consiste esto? Cuando salíamos a cazar pokémones en la plaza de San Martín y demás, bueno, esa idea, esa idea, llevarlo a ese parque temático. Encima está, está en la cuenca, termina la cuenca, termina la cuenca, termina la cuenca al Saimán, que es parte del bioparque, ya hemos pensado, aprobado. No hablé del convenio que tenemos con la EBI, porque nosotros administramos también, esa parte de la cuenca al Saimán, que va desde la Cabo de Ornos hasta la 194, forma parte también de la administración del parque. Eso lo administramos nosotros, con un convenio con la EBI. Entonces, este, también la idea es, con la EBI, terminar algunos trabajos. Se están haciendo visitas, avistamientos y demás, en esto lo estamos haciendo con la Municipalidad Posada, no abrimos al público en general porque si no tendríamos gente paseando todo el tiempo allí, pero hay proyectos que lo hace el municipio, la EBI también lo hace y hay gente que ya va a hacer avistamiento de aves, porque además la fauna es muy interesante. Es más, logramos fotografiar a una familia, papá, mamá, de venados, o sea que si no los comieron, deben andar por allí todavía. Bueno, pasa que es un lugar, como decía, estratégico para la instalación. Estamos ahí, tan cerquita del centro y está ahí. Bueno, ese es un proyecto que el tema de la realidad aumentada estaba enfocado hacia los duendes misioneros, es decir, bajar una aplicación, salir a caminar y encontrarse, pero con los duendes niños, no con los duendes viejos que nos asustaban de la criatura, sino estaríamos hablando con los duendecitos, eso también, había un proyecto de trabajar con la Facultad de Arte de Obera, como para que empecemos a diseñar también los duendes niños, digamos. Bueno, son proyectos que se tiran alrededor de la mesa y después hay que impulsarlos, ¿no es cierto? Con su financiamiento y demás. Así que veremos a ver cómo nos va. Seguramente bien. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que podríamos estar horas hablando de todo lo que se trabaja en el parque con algo que es tan importante como la tecnología, digamos. Los tiempos que corren más aún, digamos. Sí, sí. En realidad esto entusiasma también. Uno se compromete y después se vuelve un entusiasta de esto. Seguro. Porque uno ve que puede hacer cosas muy productivas con mucho ingenio y, por supuesto, hay que acompañar también con las inversiones. Yo no digo que acá se hace todo de la nada, sino están las inversiones, pero mostrarnos a la sociedad como un espacio creíble de que no estamos fantaseando ni pensando que van a haber autos voladores ni cosas raras en un parque, sino cosas concretas. Hacemos esto, fabricamos esto, promovemos esto, capacitamos. Yo soy docente, por lo tanto creo muchísimo en la capacitación. Creo muchísimo. Es parte importantísima de cualquier tipo de emprendimiento. Porque además lo vemos. Normalmente el emprendedor sabe hacer lo que quiere vender después. Lo que no sabe es el resto. Claro. La administración y todo lo que representa una empresa. Entonces esa incubadora, yo te decía fuera de micrófono, nosotros logramos certificar la ISO 9001 en el 2019 y logramos, pese a la pandemia, mantener nuestra certificación en diciembre del 2020. ¡Gracias! ¡Gracias!